El barrio Villa Carlota desde principios del siglo XX ha tenido grandes cambios urbanísticos y de orden territorial. Está en un sector aledaño al río Aburrá que actualmente conocemos como el río Medellín, un lugar de encomiendas y arrieros en el tiempo de la colonización. En esta zona se encontraban grandes haciendas, grandes fincas, como la finca Castropol, la finca Oviedo y una antigua finca llamada Villa Carlota. Se dice que los terrenos de esta hacienda se extendían hasta lo que hoy conocemos como el aeropuerto Olaya Herrera. Luego se hizo un corte y ya su ribera lindaba con el río Medellín. Villa Carlota está ubicado entre varias vías principales de Medellín, como son la avenida El Poblado, la Regional y Las Vegas. Cuando hablamos de Las Vegas, hablamos de que estos fueron terrenos cultivables y que fueron utilizados para actividades de la agricultura. En esta zona se pide encontrar cultivos de café y de caña. Villa Carlota es un barrio donde encontramos múltiples lugares dedicados al comercio, la cultura y el sal de esparcimiento, como el Museo de Arte Moderno y el Parque Lineal Ciudad de Madrid.